En el pasado hemos disfrutado de grandes películas de terror que lograron cautivarnos y realmente asustarnos. Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la industria cinematográfica de Hollywood es su tendencia a sobreexplotar estas franquicias, resultando en remakes, precuelas o secuelas que a veces parecen innecesarias. Esto hace que los fans de estas películas se alijen, pero en algunas ocasiones nos sorprenden con nuevas entregas que mantienen la calidad. Como sucedió con la entrega 5 y 6 de Scream, la serie de Chucky y la nueva película de Saw. Ubicada entre los eventos de Saw y Saw 2, seguimos a un desesperado y enfermo John Kramer, que viaja a México en busca de un tratamiento experimental de alto riesgo, con la esperanza de vencer su mortal cáncer. Sin embargo, pronto descubre que todo el procedimiento es un cruel fraude destinado a explotar a los más vulnerables. Consumido por la ira y con un nuevo y siniestro propósito, John retoma su trabajo como un asesino en serie, bajo la implacable supervisión de Jigsaw. La primera película de Saw se convirtió en un clásico instantáneo y un éxito rotundo, aunque hay quienes aman a esta saga y otros que la odian. Es innegable que estas películas suelen cautivar a la mayoría por la mente maestra de John Kramer y sus juegos macabros. Pero todo cambió cuando Kramer murió. Su ausencia dejó un vacío en la franquicia y esta nueva película de Saw llegó para confirmar esto. Después de varios intentos de experimentar con la trama, cambios de sucesores de Kramer y una saga que parecía haber perdido su rumbo, decidieron volver a lo mejor de las primeras películas para entregarnos uno de los mejores capítulos de la franquicia. Esta película logra mezclar el suspenso, terror y filosofía. Nos encontramos con Kramer en sus últimos momentos, sin esperanza debido a su cáncer. Sin embargo, un inesperado rayo de esperanza aparece en su vida, cuando cree que puede ser salvado de su cáncer. Así comienza su aventura en México, con la esperanza de una vida nueva. Pero pronto se da cuenta que ha sido engañado, lo que desencadena su búsqueda de venganza al estilo característico de Kramer. Kramer, ofreciendo a aquellos que lo estafaron una oportunidad de redimirse y vivir o morir. Honestamente, esta nueva entrega de Saw es buena, especialmente en lo que respecta a su trama. La película nos lleva en un viaje reflexivo que revela la hipocresía presente en la sociedad. Cómo alguien puede juzgar duramente a otros por sus acciones, pero justifica las suyas propias. Cómo algunas personas persiguen el dinero y estafan a otros, o se sumergen en comportamientos autodestructivos en busca de riquezas. Además, la película destaca las segundas oportunidades que Kramer ofrece, reafirmando su creencia en la redención y la posibilidad de comprender los errores pasados. Con varios giros inesperados, esta película invita al espectador a pensar de manera crítica, y evoca lo mejor de las entregas anteriores de la saga. No se trata de una típica película de terror que se enfoca únicamente en asustar con sustos repentinos, sino que se profundiza en la reflexión. Es, en esencia, la película que define lo que representa a Saw. Y como mencioné, esta película de terror tiende a ser más reflexiva que aterradora. A pesar de contar con un buen guión que mantiene al público intrigado y adivinando cómo se desarrollará la cinta, la verdad es que los juegos macabros que se presentan en esta entrega, no alcanzan el nivel de espectacularidad que se vio en entregas previas. Saw Día se presenta con una precuela decidida a establecer definitivamente a Jigsaw como una especie de antierry. La película nos invita a cuestionar el pensamiento de John, ya que aunque su intención es buena, al tratar de llevar a las personas a valorar sus vidas, la forma en que lo hace es moralmente cuestionable. Esta entrega nos brinda precisamente lo que esperábamos, sin más ni menos. A pesar de que los juegos son menos impactantes, la profundidad en la psicología de los personajes hace que esta película se destaque como una interesante cinta que ayude a que la franquicia pueda seguir. Aunque considero que lo mejor sería ya darle un digno final a esta saga. La saga de Saw comenzó de manera impresionante siendo innovadora y ofreciéndonos una historia que te atrapa por su mezcla de terror y misterio. Sin embargo, en algún punto la franquicia pareció perder su rumbo. A medida que avanzaba se volvía predecible. A pesar de esto, la última película logra recordar la esencia de sus predecesoras, recordándonos la intriga que en algún momento nos dieron sus anteriores cintas. La película utiliza de manera metafórica los métodos crueles de Kramer como un camino hacia el renacimiento. Durante toda la cinta el suspenso está presente, manteniendo unos alertas sobre qué sucederá a continuación. Sobre todo en el Blue Twist que fue bien manejado y siendo uno de los mejores de la saga. Se nota que esta entrega ha sido cuidadosamente elaborada, con un guión sólido y una muy buena dirección. Esta película es una muestra de que cuando se respeta la idea original y se mantiene la coherencia dentro del universo establecido, se pueden lograr buenos resultados. Creo que es algo indiscutible decir que esta mejora llega un poco tarde y es algo que deberían de haber hecho hace años. A pesar de no ser la mejor de la saga, se coloca sin duda entre las 5 mejores. Y por todo esto yo le doy un 7.7. Es una cinta entretenida y logra mantener tu atención de principio a fin. La inclusión de algunos personajes que han sido parte de toda la saga añade un toque de nostalgia, algo a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años. Sin embargo, debo admitir que a pesar de ser entretenida, esta entrega no aporta nada nuevo a la franquicia. Lo más destacable son las actuaciones, la música y la exploración de temas filosóficos, como el bien y el mal y quién tiene el poder de decidir el destino de otros. En resumen, es una película que si bien no reinventa nada, sigue siendo atractiva y ofrece elementos que fans de la saga apreciarán. Pero esta es mi opinión. Ahora dime en los comentarios qué opinas de esta película y qué calificación le pondrías. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Juan Manuel Huerta y esto es... Sin a tu lado. ¡Suscríbete al canal!